¿Estás cansado de seducirla en un coche? Me imagino que sí A todos nos ha pasado Piezas que ya las flores No abren su corazón Pues no os pedes más Este San Valentín Fato perte de Arada Azul Te regala una botella De vino tinto Rosadito Y Puedes elegir entre Un panettone melegati O Una carta Tiffany Si quieres Ser romántico una vez en tu vida Sigue mi consejo Y vente a Fato perte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!